pasando a otra información y es que aunque aquí aquí que vamos cuideros cuideros en fiesta clandestina señores corre corre miembro preventivo de la presencia nacional y de control de bebidas alcohólicas del ministerio del interior y policía se mantelaron una fiesta clandestina que se realizaba con un bachatero un patio de la comunidad de la salud de la zona coste del municipio de villabasque provincia montecristo y tan pronto las autoridades llegaron al lugar de 6 de personas corrieron desapercibidas para evitar ser apresada en tanto que otras se quedaron en inmediaciones mientras se procedía a desindar al los equipos colocados por ese manillo van y bueno de nuevo hasta la artista corrió por la cortecía no mira yo no pude reconocerlo no van y giovanni coño ahí está mal y giovanni cuánto tiempo es que proponga el audio tiene audio amable dios mío es este la gente no entiende la gente no le gusta este hecho el guirero y manillo van y buen bachatero ese muchacho manillo van y que están desesperados los músicos se han quejado los sujetos el otro día exigiendo el presidente que qué va a pasar con otra vaina que haciendo música excepto el que se busca con la fiesta ese tipo de cosas yo creo que estaba buscando más siendo más corta de robert y como la cota de quien que robert y como desde la macotica de robert y costado señores marta heredia y alessandra mvp vuelven a encender las redes en los últimos días la artista marta heredia y alessandra mvp están muy caliente en las redes sociales por la foto sexy que se han estado subiendo lo cual ha tenido varias críticas en contra y a favor señores picante la foto de marta heredia no sé si fue que marta heredia se hizo algo aquí en el abdomen y la cinturita que estaba media moldeada y se estaba recibiendo mucho y alessandra mvp que tiene varios días subiendo varias fotos picantes no sé qué está tramando ella pero los tigres dando sun hay en instagram vuelto loco marta heredia que está está chula marta heredia me la encuentro ella está viendo no 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 me eso es más y la buenas buenas pero bueno sí le hablo de la familia 78 el servicio a nombre de manuel garcía perdón que lo técnico vinieron a cambiar pero faltaba un tubo por poner para que vengan que pueden venir ya a ponerlo aunque hermano como el número el número como es para que la gente sepa que no 8 0 9 7 25 0 8 0 8 para cualquier reclamación verdad sobre los servicios de telenor o asistencia y este 25 asistencia información 808 asistencia de formación no buena telenor ahí en ese número adelante el o no y pero mucho dígame a la no se escucha llévatelo 8 0 9 7 25 0 5 0 5 opine opine usted con nosotros en el debate entre uno de nada si tiene minutos ué claro porque ay no tiene que caer se muere señores eh Alessandro Pispi pueden poner la foto de Alessandro te gustó ponga la foto de Alessandro ay mi madre ué muchacha elegante elegante una muchachona una muchachona ella cuando viene a ver que viene algo de Monsalai entonces que no queda con Marte Heredia que tiene por el día enseñando el abdomen nuevo que ya tiene una 2 en un abdomen planita Marte Heredia mira ya está si estamos una llamada bueno si Jailín también hello aló llévese eso que no están dando lata yo también Jailín Jailín que salió una noticia hoy también creo que se está haciendo el gusto Jailín la más viral Jailín la más viral que dijo hace un tiempo que no se hacía ni una cirugía y ya lleva como 5 estamos mujeres De verdad.